Neftalí y Zanabria Bautista. ¿Qué grupo representa? El Partido Liberal con la opción por el CIN Colombia. Bueno, y aquí en el Comité Municipal, ¿cuál es su papel? La representación nuestra es llevar la normatividad a los grupos de trabajo que se está haciendo a nivel local y departamental. A la igualidad asistimos a los comités de seguimiento departamental. Allí damos la instrucción a nuestros militantes para el proceso el día 2 de octubre. Ah, bueno, ¿y qué otra participación tendrán para el día de plebiscito? Tenemos que ser conllevaderos con el proceso electoral como tal. En este comité es donde se despiden las garantías para el proceso como tal. Hemos invitado a las diferentes opciones, incluso las del NO, para que hagan partícipes de este procedimiento que es el proceso electoral para las garantías electorales. A eso es que estamos invitando. Gracias. 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 Gracias.